Venga, que les conceda la gracia que ellos están requiriendo, y así sea. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Urcupiña! Virgencita de Urcupiña, nunca me desampares. Me presento ante ti, esperando tu perdón. Soy un pecador, soy un pecador. Vacío mi corazón, ya no encuentro la razón. Te suplico y te pido que me des perdón. Las noches son más largas, me atormenta mi vivir. Arrepentido estoy, arrepentido estoy. Vacío mi corazón, ya no encuentro la razón. Te suplico y te pido que me des tu perdón. De rodillas venimos aquí, madrecita. Con la mano en el corazón, virgencita. De rodillas venimos aquí, madrecita. Con la mano en el corazón, virgencita. Apiada te debí, ya no quiero sufrir más. Te suplico y te pido que me des tu perdón.